Hola a todos gente, soy Viztecronodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy seguimos con la serie de ganando con todas las skins y no solo eso sino haciéndonos una racha Y hoy nos toca la skin de Agua Arcoiris Como podéis ver el vídeo no dura mucho así que ya os podéis imaginar por qué no dura mucho Eh... si efectivamente solo gano una partida Pero bueno, espero que os guste mucho el vídeo gente con la skin de Agua Arcoiris Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, chao, chao, adiós Continuar la serie de ganando con todas las skins Eh... lo dejamos en esta, esta fue la última skin que hice en el otro directo Así que vamos a ir con la lata esta rosa Vale, esos cascos se pueden usar en modo inalámbricos No, estos cascos no Llama del Fortnite que... ¿Cómo? ¿Cómo? Vale ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada Eh... Alejo, muchas gracias por regalarle una sub a la llama del Fortnite Muchas gracias Se agradece, la verdad, esa sub La llama del Fortnite seguro que te lo agradece, vamos, muchísimo Bien, eh... ok Un poco más fuerte Joder No recordaba que eso me tirase tan fuerte, madre mía Vale Vale Perfecto Eh... derecha del todo Y... Y segundos Ok Muchas gracias, Alejo por el regalo de sub Muchas, muchas gracias Cuenta solo una vez para el tren O sea, se tiene que suscribir, creo, tres personas normales Y a lo mejor un regalo de sub, ¿sabes? Ok Vale, vamos volando Esto es top 1, 100% Ojo, variante esta Esto por aquí Por abajo Por arriba Esto por aquí Plancha aquí ¿Pero qué es el tren? El tren soy yo porque estoy como un tren A ver, vale, esto por aquí ¡Hostia! Ha salido perfecto esto, ¿no? ¡Hool record! ¿What the fuck? Si uno lo cura, ¿cómo ha salido eso? ¡Grande, Julián! ¡Grande, Julián! Ok Bro, voy volando Esto por aquí Me lo activan los otros, perfecto ¿Qué es esto? ¡Qué locura de run, no? ¡No, dejármelo! ¡Oh, me lo han dejado! ¡No! Vale, GG Oye, buena run Me ha gustado Me ha molado, me ha gustado Julián Lo popular que es Exacto En plan Yo juego Fall Guys Porque está de moda, ¿sabes? Exacto Eh, vale Vamos a intentarlo Realmente no sé cómo se hace Pero vamos a intentar el truco Vamos a ver En teoría tengo que darle a saltar Es que es muy complicado A ver Me ha salido la primera Me ha salido la primera Me ha salido la primera Buah, qué chungo, eh, tío Hacerlo todo seguido Me van a ganar ya, tío Me voy parlando ¡Corre! ¡Que ganan! Me ha salido la primera Pero hacerlo en todas es complicado Esta no es Vale La última no es tampoco Eh, tiene que ser O esta o la siguiente Vale, es la siguiente Es esta de aquí Y Complicado, eh Y yo qué sé Nos agradece muchísimo Joder Eh, pues el apoyo y eso Muchas gracias Julián Pollo Muchas gracias Muchas gracias Eh, hostia Vale Bro No para de sonar la canción De la sub Que está pasando Lleva cuatro, bro Estoy, bro ¿Qué está pasando? Eh, Julián Pollo Muchas gracias por la sub Regalada a Santi B95 Muchas, muchas gracias Santi, agradecen la sub Vaya Julián Qué locura Muchas, muchas gracias, tío Estás loco, hombre Vale Esta prueba debería ser Siempre con cinco cañones, tío Porque con tres Es que no Es una mierda con tres Vale Por cierto ¿Hoy juega el Sevilla-Madrid? ¿O cuándo era? Hoy juega el Sevilla-Madrid No ¿Sí? A las nueve juega el Sevilla-Madrid Vale Eh Voy a por una cosa Un momento Ya, ya estamos Hoy soy del Sevilla-Madrid Viva el Sevilla-Madrid Viva el Sevilla-Madrid Dedos En plan Me duele un montón Qué daño, tío Vale Ojo, es bueno el del equipo azul Bien, bien Vale, pues voy a ir a por otro pingüino Vale, bien Ese va bien también Me he pillado dos dedos Con el armario Pues me lo llevo Vale Vale Se ha rayado el tío Vale Pues nada Yo creo que con esto ya Ya hemos ganado Yo creo Esto rompe el hilo Con tu editor De ayer Del Barça Que no, no Si gana el Sevilla hoy Si gana el Sevilla hoy Mañana ya sé Qué tiktok subir En plan Subiré un Subiré un tiktok Con la camiseta del Barça Y diré algo rollo No sé Que ponga el resultado Del Sevilla-Madrid ¿Sabes? Si me pongo la camiseta del Madrid O algo así Del Sevilla Sí, sí Ven a por mí Sí, da igual Se queda un segundo Vale Tal Y desde ese momento Dije Bro Me compro la camiseta del Sevilla En plan Ojo Julián Muchas gracias por lo 100 bits ¿Dónde se encuentran las figuras de One Piece? Tiene que haber tiendas De figuras Seguramente O sea Si te paras Si te buscas un poco Por tu país Seguro que hay tiendas De figuras y tal Y si no En todos sitios Yo creo que hacen ferias De anime Y manga Y todo eso ¿No? ¿O no? No sé No tengo ni idea La verdad Pero Aquí en España Por ejemplo Hay unas cuantas O sea Hacen una en Barcelona Otra en Madrid Otra No sé En muchos sitios Hacen ferias de anime Y manga y tal Así que No sé Busca por ahí Cerca Claro Es que Te diría páginas online Pero Es que No sé qué páginas online Hay en cada país ¿Sabes? O sea Sé páginas online Para comprar cosas En España Pero no En Amazon habrá Es que figuras Por Amazon Y por sitio así Yo no compraría Ni vamos Ni aunque me las regalasen La verdad Que figuras de anime y tal Comprarlas por Amazon O por sitios del estilo Tiendas así Grandes Online Uff Tienen que ser tiendas Dedicadas a figuras ¿Sabes? Y a cosas de anime Uno menos Creo que ha muerto El que iba agarrando Al pollo Creo Claro Yo por cierto Hablando de Jordan Que he leído por ahí Jordan Por el chat Quiero vender unas Que compré en Nueva York Cuando fui con Rubius A la World Cup Al Mundial de Fortnite Me compré dos Jordans Las dos de la misma talla Pero una Me vienen bien Y otras Me vienen pequeñas ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero quiero Quiero vender una Quiero vender una Jordan Que me vienen pequeñas Y comprarme otras bambas No sé Así que yo que sé Si a alguien le interesa La única vez Que la utilicé Fue para Ponérmelas Y dije Coño Me vienen pequeñas Y me las saqué Y ya está O sea No las he sacado nunca A la calle Vale O sea Cuánta gente Quedamos Vamos a morir Por body Que flipas Somos seis todavía Vamos a morir Por body Que flipas ¿Qué talla tienes? Pues no me acuerdo Porque como las compré En Estados Unidos Y en Estados Unidos Las tallas son Nueve Nueve y medio Diez No sé qué ¿Sabes? Es como diferente No recuerdo La verdad Otro menos Quedamos cuatro ahora Han muerto dos Cuánto bodyblock Otro menos ¡Ay! He ganado Hostia Me salvó igualmente O sea No iba a morir Pero casi muero O sea No moría Pero casi Pero casi Poyis Gente Victoria Eh 3.841 Buena partida Gente El video tiene retraso Quero no Eh No No, no Está todo el mundo Corriendo ¿Qué le pasa Tío? Míralo ¿Qué hace? Con todo lo que hay azul Tío Porque ¿Qué les gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, en serio, tío Mira esto, bro Se ha quedado uno ahí Ah, bueno, ahí hay otro Súper arriba solo Es que no sé, qué random, tío Súper arriba solo